Tenemos una hoja de papel que doblamos por la mitad y lo sujeto porque para hacer las incisiones que yo necesito, que es el dibujo o la composición de la obra, lo hago con un cúter. Y necesito ensamblarlo con la parte de atrás. Vamos a ver, con un lápiz voy a marcar lo que necesito para hacer una incisión y enlace del papel, que será la composición creativa. Bien, aquí tenemos. Vale. Vamos a regalizar. Vamos a regalizar. Una equis. Vale, ya está, ya está. Hay que enlazar bien el papel. Así. Tenemos una composición tridimensional. Vamos a regalizar. 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 Ya tenemos nuestra composición especial. Vamos a regalizar el color que en principio se basará en este rojo que es rosa ópera. y ya está. Vamos a regalizar. vamos a mojar el papel para que nos dé una mejor dimensión. Piensemos que donde no está mojado el papel no entrará la pintura, o sea conservar el brazo que es la esencia de la cuadra, el banco de papel, el banco de papel que es la excelencia que produce en la obra para no haber ningún trazo que lo perturbe, y en este rojo vemos un acto amoroso que hay que desarrollar. Vamos a ponerle su complementario para dar un mayor reaje. Vale, ahora aún estamos en los rosés, rosés y rojos. El complementario, que en este caso no es exclusivamente un verde, sino un azul, un azul verde turquesa. Como las hojas de un árbol. La profundidad del color de la naturaleza. Vamos a dejar que el color tenga su propio lenguaje. Vamos a dejar de ver el rame y su estructura personalizada. Vamos a dejar de ver el rame. Y aquí, en su propio silencio, vamos a darle un diálogo de solos. Y aquí, en su propio silencio, vamos a darle un diálogo de solos. 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 Y el cosido. Los llenos de sedad. De sin one cond finals. Solo apuntadare. Y aquí tanto el papel húmedo. No me permite cocerlo verdaderamente. Y así lo dejo para coserlo. Ya está, ahora mi firma, que por terminado, jurídico, dos mil, vintio, ya está, aquí tenemos la arma, vamos, You need that.